Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te hubo el gusto? Mi nombre es Max, llamo de surco. Hola Max, cuéntanos por favor. Bueno, el motivo de mi llamada es, bueno, el tema es muy interesante en cuanto a toda esta música satánica, pero bueno, según lo que tengo entendido, este tipo de música, básicamente lo que es la música metal, ¿no? El black metal, como se le denomina, tuvo origen en Europa, muchos confunden que dicen que es Estados Unidos. No, 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 así es, en Noruega. Básicamente en los países de Escandinavia, lo que es Suecia, Suiza, Polonia, Noruega, efectivamente, y bueno, hago esta aclaración, no es una apología ni defensa del satanismo, porque básicamente no soy creyente ni devoto de este tipo de música, ni de su creador, ¿no? Pero bueno, estos grupos, estos grupos básicamente lo hacían, este, propio para atraer a principios de los ochentas, noventa empezó, y para atraer un poco la atención propio de la paranoia misma de la música que lo escucha, ¿no? Aunque, claro, tuvieron, este, muchos problemas con la ley allá, hay muchos casos que incendiaron iglesias, mataron personas, es más, se vieron casos de canibalismo, pero, eh, es como, como se dice, pero principalmente es, este, esencialmente lo que es, este, para vender un show, es un show, como se dice, ¿no? Claro, es por, puro marketing. Efectivamente, puro marketing, mientras más, por decirlo de una manera satánico, o pagano es el ritmo, más adeptos, o más show, más show mediático, en general, ¿no? Y propiamente en el Perú, hay muchos grupos que tocan ese tipo de música, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo? ¿Cuáles? Eh, ¿no hay nombres? Eh, bueno, sí, no hay problema. No, no, o básicamente, bueno, para no hacer publicidad ni nada de eso, hay muchos grupos, este, de black metal que tocan en el Perú, que no son conocidos, pero son bastante, bueno, idolatrados en Europa, Holanda, Alemania, este, Europa del Este. Ya, perfecto. Y, bueno, por decirlo de una manera, incido en ese punto, este, el rock, en sí, por, como, como se dijo inicialmente, este, por, de los jóvenes, es rebelde, ¿no? Pero, bueno, en sus subdivisiones o subgéneros está, como se denomina el black metal y este tipo de cosas. El rock en sí no es satánico, pues, ¿no? Es una expresión cultural, ¿no? Ah, sí es. Como puede ser un A, el arte o la poesía o la poesía o... Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y, bueno, al igual que hay, como existían los poetas malditos, ¿no? Ajá. Claro, si uno ve en la literatura, un B, o Charles Baudelaire, ¿no? Rambó, Baudelaire, claro. Rambó, Jack Kerouac. Efectivamente, como se decía, poetas malditos. Sí. El LAMB es una expresión que, en su derivado, el metal o el black metal, como se dice, es un... Una derivación más. El rock en sí es puro, pues, no hay gente que está mala. Pensa mal, es muy mal pensada, ¿no? Sí, sí, no. Yo soy un amante del rock y todo lo reitero, Max. Y un poco para entrar antes, gracias, Max, por tu llamada. Y antes de entrar, rapidito, a la pausa, una reflexión, ¿no? En la sociedad hay dos fuerzas, digamos, generalmente, fuerzas conservadoras, fuerzas rebeldes. Buscan el cambio, buscan conservar los valores tradicionales, etc. La rebeldía es un fenómeno, es una fuerza que mueve el arte y mueve la ciencia. La gente insatisfecha quiere mejorar las cosas y cómo mejorar la tecnología. Ese es un motor de la sociedad. Por eso es que yo no critico la rebeldía en sí, ¿no? La rebeldía es algo importante. Y los jóvenes, ¿no? Aunque había una frase que decía, juventud, divino tesoro, qué hermosa es la juventud, ¿no? Qué pena que lo tengan los jóvenes, ¿no? No, es una broma aparte. Es un pensamiento que leí hace mucho tiempo. Son las 16 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 23 grados Celsius. Regresamos rapidito con nuestro programa. Expresame. Somos Radio Capital. 96.7. Tu opinión importa. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Estaba en este momento escuchando el inmortal tema de Led Zeppelin, escalera al cielo, ¿no? Y, bueno, he leído algunas partes en internet en las que dicen que tienen mensajes subliminales satánicos, ¿no? Pero yo estoy leyendo acá en español la letra y la verdad que no encuentro nada evidentemente satánico, ¿no? Bueno, en todo caso es metafórico, ¿no? Y dice, y mientras serpenteamos por el camino nuestras sombras más altas que nuestra alma, por allá anda una dama a la que todos conocemos, que irá de luz blanca y quiere enseñar cómo todo aún se convierte en oro. Y si escuchas atentamente, la melodía te llegará al final. Cuando todo sea uno y uno sea todo, ser una roca y no rodar. Y va a comprar una escalera al cielo. Bueno, es una letra metafórica. No, la verdad que no encuentro... Y era una de mis melodías favoritas en mi juventud, escalera al cielo, de Led Zeppelin. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te me gustó? Con Harry. Hola, Harry. ¿Dónde lo llamas? Del Agustino. Cuéntanos, Harry. Bueno, mire, a mí hay algo... Miren, yo sí creo en Dios, pero hay algo que no me agrada. Dicen que marcan precisamente al rock. Ajá. Pero, que yo sepa también había bandas de electrónica, así tipo Arcadia. Pero, que hay personas que conozcan la banda. Ya, Arcadia. Hablaba, básicamente, también, así, acerca del diablo. Ajá. El disco se basaba, básicamente, en eso. Ah, ok, perfecto. A Charlie le encargaría de ver que busques un tema llamado The Beast Inside. ¿Cómo se llama? A The Beast... The Beast Inside, la bestia interior. Ajá. Sí, ese es el encargo. Ah, y te quiero enviar los saludos a Natalie, del Club Yaco, por favor. Ah, a Natalie de Yaco. Del Club de Fans de Yaco. Ah, el Club de Fans de Yaco. Perfectísimo, perfectísimo. Ok, gracias. Y bueno, ahorita no está Charlie, está nuestro querido Chipi en los controles. Tenemos otra llamada, ¿eh? A ver, buenas noches.